Macarena Cede a tuку con los amigos Macarena tiene el trastoma tienes señal These señales me abries con un dominos Y en la jula telfabuera de muchachos Cede a tuDP con los amigos Da cunitico a la gual esta macarena E bass soul Da cunitico a la gufiña, e bass soul Da cunitico a la guiña, e bass soul Ehh... Macarena Da cunitico a la guiña, e bass soul Get fa fa a bar, bot all tough soul Da cunitico a la guiña, e bass soul Y uns Ol trenches Gracias por ver el video.